Qué onda los pibes, qué onda los weones, muchas gracias a los muchachos o a las pibas, también a las pibas y a las weonas por entrar a este canal hermoso que tenemos juntos, llegamos a 25.000 suscriptores, muchachos, muchachas muchas gracias por el cariño, gracias por ver mis reacciones, si las ves, suscríbete, que me ayudas un montón es gratis, a mí cualquier creador de contenido nos ayuda un montón a hacer eso, así que bueno muchachos hoy les traigo un temón, me imagino, claramente no lo escuché, pero tenemos a Ita New York y a Jere Klein juntos dos personas que pegan muchas cosas en TikTok, que son muy buenos, que tienen voces muy distintas y muy particulares también y los dos son grandes artistas, así que vamos a ver qué onda con Millonarios Juntos te permite que salió hace un día y ya tiene 290.000 visitas, amigo, una locura, no, ¿qué? hace dos días y tiene 425.000, tiene medio millón, se ve que dejé la pestaña abierta para no olvidarme reaccionarlo y bueno, ya duplicó lo que tenía, así que re contento por ellos, bien ahí, debe ser un temón así que vamos ya mismo a escuchar este temazo arrancose, arrancose en una mansión con un auto de escapotales, tranquilos vamos, a ver que nos esperamos, capa lo escuché por TikTok ya está, me gustó, ya me gustó, ya me gustó, yo pensé que iba a hablar de que somos unos cancheros que tenemos un montón de plata, que somos una bestia, y no, está hablando de él con una mujer ya está, ya me gustó, ya saben que a mí me gusta mucho el tema sentimental y eso y arrancó Romanticón, amigo, vamos a hacernos millonarios juntos boludo, tú me manijas que autito una voz punto 40 dentro del punto, me gusta porque ya no se mete en mi asunto y que yo mate por ti y por eso te gustó mujer, tus años no me dejó ver, sé que por ahí me quieren dejar caer que la mía me vino y hasta que le entendés el flow, el mambo, le cazás las melodías, no sé, ok hay un montón de artistas, no para ser cantante o para ser artista, vamos a decirle tenés que cantar excelentemente bien Henry Clint tiene una voz muy cruda en los videos, muy, con autotune por supuesto pero no tocada, no entona, no tira, ¿entendés? y eso lo hace especial, eso lo hace que sea una voz piola, que suene increíble, suene distinto y lo distinto te llama la atención y te guste o no, algo que te llama la atención tarde o temprano te termina o gustando o lo termina odiando, no, en mi caso yo no la entendía, la voz, no entendía por qué era tan interesante y después me puse a escuchar sus temas, su melodía, sus barras y y que yo mate por ti y por eso te gustó mujer, tus años no me dejó ver sé que por ahí me quieren dejar caer que la mía por ahí no falta pero que jamás cereza la vida un cantar sé que te gustan los menoretes lo menorete tranquilo ahí no buena voz que quiere perdón gente, perdón los pereñón una mami exclusiva comprando ropa se divierte independiente conoce todo el mundo hasta los 20 amigo, está mejorando mucho ahorita, ¿no? está mejorando un montón me da roba alergia gente, perdón amigo, de la nada me puse ultra rojo es porque bueno, si hay algo de polvo o lo que sea me da alergia a nada sí, perdón pero ya saben que siempre ando con todo compañuelito la peor, pero bueno ya puse hoy, estás drogado ojalá estuviera drogado estoy enfermo plan, plan maestro, bro ok, ahí no me está volviendo loco pero me gusta ok me gusta ¿qué quieren robar, boludo? esa chica ya actúa en otro video, ¿no? qué buena casa, me ahí está vacía la fuente sé que cae todo todo Luis Vuitton yo sé que a ti te encanta arranca muy bueno muy bueno el video bastante piola también, ¿eh? yo millonario en serio parece muy piola bueno los pibes, buenos hueones esa fue la reacción en este caso a millonarios juntos a milloneros juntos espero que les haya gustado a mí, sincero, no me volvió loco un temita yo soy muy sincero que me gustó me gustan los artistas pero quizás me esperaba algo yo mucho más wow a ver, hay muchos temas como siempre digo que a primera escucha es dificilísimo hay un montón de reacciones mías que hay temas que hasta que no me han gustado y lo he dicho y de escucharlo en TikTok o de escucharlo porque mis amigos lo ponen me ha encantado o sea, son cosas que pasan ¿entienden? a primera escucha es muy difícil a mí ahora me gustó sí, pero me parece un tema wow no es algo que no sé si lo voy a escuchar ¿entienden? pero me gustó me gustó mucho o sea pero no sé si lo voy a escuchar ya saben que yo soy muy distinto en me gustó me gustó mucho objetivamente y personalmente me gustó al nivel de escucharlo ¿ok? pero bueno quiero saber a ustedes si les gustó o no les gustó ¿qué opinan? si lo escuchan o no lo escuchan o simplemente les gustó y hasta y no más vengan a saber acá en los comentarios me encanta leerlos ya saben, me encanta leerlos suscríbanse a este canal así llegamos a 30.000 suscriptores gracias por los 25.000 gracias por todo el apoyo que me están dando en este canal todavía no subo videos pero estoy haciendo shorts y si quieren suscribirme ayuno un montón a que sigamos creciendo también en TikTok y en Instagram estoy reactivo estoy subiendo todos los proyectos que estoy por empezar a hacer o que voy a hacer lo voy a avisar por ahí es que seguime por ahí también puedes hablar conmigo también a veces yo me he colgado lo admito pero puedes hablar conmigo por ahí más que por acá claramente estoy en Twitch hace mucho no prendo pero a partir de lunes arranco así que también te espero por ahí todos los links míos están acá en la descripción o en mi Instagram así que te espero por ahí cualquier cosa gracias por estar gracias por ver por likear por comentar por suscribirte simplemente por ver el video nos estamos viendo mañana un rato yo no estoy loco oh yo oh 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 me veo en foto oh 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 y respiro poco oh abajo del agua no puedo vivir sin